Hace unos días, Electomanía hizo públicos los resultados de su último barómetro y el titular era muy llamativo porque anunciaba un fuerte descenso del PSOE. Además de esto, también llamaba la atención cómo sumar superaba y se producía ese sorpaso a Vox con bastante diferencia. Entonces, como solemos hacer siempre, vamos a ver la letra pequeña de las encuestas, vamos a intentar comentarlas un poco más en profundidad y ver a qué se pueden deber estos cambios tanto en un partido como en otro. Antes que nada, os recuerdo como siempre que os podéis suscribir gratuitamente para no perderos ningún vídeo, pero que también, oye, si queréis apoyarme y queréis financiar al canal, ya que no me financia el PSOE y no me financia el PP, podéis suscribiros pagando dos euros y pues así tenéis una serie de mini ventajas que son un poco una tontería, pero oye, echadle un vistazo porque a lo mejor a alguien le interesa. Volviendo a la noticia, al titular, en concreto decía el PSOE afronta su mayor descenso desde la pasada campaña electoral. Este era el titular y si tú te fijas en la gráfica de intención de voto, en qué porcentaje de personas que respondía votarían al PSOE, vemos cómo es realmente cierto. Vemos cómo con respecto a con las anteriores encuestas, en este caso el PSOE ha descendido un 0,7% en la intención de voto. Y sí que contrasta un poco con esa tendencia positiva que arrastraba el PSOE desde las elecciones, ¿no? Desde el momento en el que se empezó a ver que el gobierno de Sánchez era la única opción o la única alternativa a una repetición electoral, electoralmente comentamos cómo esto beneficiaba y ayudaba mucho al PSOE. Y de hecho llevábamos unas semanas en las que el PSOE no paraba de aumentar la intención de voto y aumentar también en escaños. Hacía unas semanas le daban a lo mejor 127 escaños, que son 5 más que los 122 que tiene ahora. Por lo tanto, hasta ahora ha habido una tendencia positiva y ha habido un crecimiento constante del PSOE en las encuestas. Hasta este momento. Y sí que es verdad, y vemos cómo esta última encuesta, en la que ha descendido un 0,7%, sí que es verdad que podemos ponernos y volvemos al nivel de la campaña electoral. Entonces, sí, técnicamente el titular no miente, o sea, el PSOE ha descendido según esta encuesta, pero en la realidad seguimos teniendo unos resultados y seguimos teniendo unos porcentajes de intención de voto muy parejos entre el PP y el PSOE. Por lo tanto, que haya descendido muy fuertemente no quiere decir que ahora el PP sea por diferencia el partido con más intención de voto y con más posibilidades de ganar en caso de repetición. O sea, están muy apretados. En esta encuesta el PP baja, pero en este caso un poco menos que el PSOE, un 0,4%. Esto no es de extrañar, o sea, no es de extrañar que tanto PP como Vox se empiezan a desinflar un poco de aquí a la investidura y más también después de esa investidura fallida, ¿no? Siempre lo comentamos. Cuando tú fallas una investidura, cuando tú no consigues formar gobierno electoralmente, te vas a resentir. Por lo tanto, no es de extrañar que de aquí a las próximas semanas el PP a lo mejor modere o descienda mínimamente la intención de voto. Sumar en este caso se ha mantenido en un 14%, es exactamente idéntico que el pasado barómetro de Ectomanía y en este caso Vox desciende un 0,5%, que no es mucho, que es menos que el PSOE. Sin embargo, es muy llamativo y en el caso de Vox llama mucho la atención porque ese mini descenso de un 0,5% ha supuesto o puede suponer un descenso mucho más grande en escaños. Tenemos que recordar que esos porcentajes de voto en los que se mueven tanto Sumar como Vox hacen que una mínima variación, tanto hacia arriba como hacia abajo, puede suponer la pérdida de 3, 4, 5 escaños. Es muy fácil perderlos, aunque porcentualmente no hayas perdido prácticamente votantes. En cuanto a los escaños, después de este fuerte descenso del PSOE se quedaría en 124, que son aún así dos más de los que consiguió las pasadas elecciones, por tanto no está nada mal que para ser un fuerte descenso se haya quedado en 124. El PP perdería dos escaños con respecto a las elecciones generales y el más beneficiado sin duda sería sumar que ganaría siete escaños. En este caso Vox continúa con su tendencia negativa y en este caso ya habría perdido siete escaños con respecto a las pasadas elecciones. Estaría ahora mismo en 26 escaños, que coincide también un poco con las encuestas y las horquillas de escaños que se daban la semana pasada tanto en La Razón como en El País, que le daban una horquilla entre 21 y 33. Es una horquilla muy grande, pero bueno, que 26 no deja de ser el centro de esa horquilla. Claro, lo primero que hay que comentar es, ¿es realmente, como dice la noticia, un fuerte descenso del PSOE? Realmente yo creo que no. O sea, sigues con dos escaños más que los que conseguiste en las pasadas elecciones, has perdido 0,7 puntos porcentuales, lo cual no es mucho ni es trágico, pero sí que hay que atender y siempre hay que hacer caso a las tendencias. Yo siempre que comento o hago un vídeo hablando de las encuestas, siempre digo, es preferible que te fijes en la tendencia más que en el 0,3% o en el 0,1% que puede subir o bajar uno. Lo importante es un poco la tendencia y hasta ahora la idea que teníamos era que el PSOE estaba creciendo. Al PSOE le venía muy bien esa perspectiva de ser el partido que va a desbloquear la situación. Sin embargo, ahora parece que entrando en juego la amnistía, puede haber un minicambio de tendencia y puede hacer que el PSOE descienda muy ligeramente. Pero ya no es noticia el hecho de haber descendido ligeramente, sino el hecho de haber roto esa tendencia previa y haber pasado de estar creciendo a bajar, a descender. Es muy tentador ahora coger y decir, pues ostras, esto es la amnistía, esto le va a hacer pasar factura al PSOE. Es mal, ¿no? O sea, se va a desangrar el PSOE porque a los votantes le va a parecer falta la amnistía y ya se ven las encuestas y bueno, esto es muy fácil de pensar y mucha gente puede llegar a esa conclusión. Pero sinceramente a mí me da la sensación de que este descenso o las posibles consecuencias de la amnistía para el PSOE no van a ser tan acusadas ni tan grave como podemos llegar a creer, como se puede hacer creer a la gente. A mí me da la sensación, y esto ya es pura opinión personal, de que estos debates sobre la amnistía sí, la amnistía no, sobre si es legal o no, sobre si es moralmente deseable o no, que estos debates se dan un poco sobre todo en círculos o en espacios un poco de gente muy implicada o de gente que sigue mucho en el día a día la política, pero que no tiene por qué representar los círculos o los debates o las conversaciones de la mayoría de la población y de la mayoría de personas que son al final también las que votan. O sea, todos estos debates, nosotros que consumimos mucha política o que vemos muchos vídeos o que leemos artículos y demás, a lo mejor sí que nos parece algo, un tema central, un tema nuclear y que le damos mucha importancia, pero a lo mejor la mayoría de personas en su día a día, pues la amnistía sí o amnistía no, pues no les importa tanto. Y por ejemplo me parecía muy interesante, ¿no? Porque yo por ejemplo intento siempre leeros en los comentarios y también es una manera de yo mismo aprender y hacer lecturas de la situación. Y sí que me pareció muy interesante con respecto a esto, sobre si la amnistía afectaba al PSOE o no, como muchos de vosotros me comentabais. Mira, a mí a lo mejor la amnistía pues no me hace gracia. O mira, no me hace gracia que el PSOE negocie con Junts. O sea, no me hace gracia. Pero es preferible y prefiero eso mil veces antes que cae un gobierno de PP y Vox. O sea, muchos de vosotros que sois militantes, votantes o simpatizantes del PSOE me comentabais eso, de que bueno, sí, que a lo mejor la amnistía no era lo deseable y en el mundo ideal pues no se daba. Pero que si esa era la condición y que si la alternativa era cuatro años de PP y Vox, pues que bueno, pues que habría que soportar la amnistía. Y entonces en ese sentido sí que coincide un poco, yo creo, con cómo van a ser las encuestas. O sea, yo creo que a la mayoría de personas estas cosas tampoco le van a hacer cambiar de opinión. Entonces sí puede que haya gente que no esté de acuerdo o que no esté contenta con la amnistía o con la negociación con Junts, pero no quiere decir que te vaya a hacer cambiar de opinión o que te vaya a hacer cambiar de voto. Entonces, ¿se va a resentir el PSOE por la amnistía? Pues puede ser, pero tampoco va a ser tan grave. No se va a descolgar ahora. Y además tenía un colchón y tenía una posición privilegiada fruto de estas semanas de crecimiento ante las expectativas positivas y las expectativas de éxito de la investidura de Pedro Sánchez. Otro tema interesante es si estas tendencias o si estos cambios en las encuestas nos acercan o nos alejan de una repetición electoral. El otro día estaba en Twitter y leía a un chico, no recuerdo su nombre, que decía que si el PSOE empeoraba en las encuestas, esto nos acercaba a una repetición electoral. Básicamente el razonamiento que hacía el chico era que como el PSOE iba a ver que la amnistía y la negociación con independentistas le perjudicaban las encuestas y a la gente no le gustaba y le podía perjudicar, el PSOE lo que iba a hacer era retroceder, echar para atrás, dejar de negociar y abogar por la vía de las elecciones. Él decía que cuanto peor le fueran las encuestas, más probable era que nos fuéramos a elecciones porque el PSOE recularía y ante la opinión pública que está valorando esto negativamente, pues echaría hacia atrás. Y yo honestamente, y creo que lo he transmitido alguna vez en el canal, creo que es completamente lo contrario. O sea, cuanto peor le vayan en las encuestas a Pedro Sánchez y al PSOE, creo que es más probable que tengamos un gobierno y que no se repitan elecciones. Creo que no es tan fácil echar para atrás y creo que cuanto peor le pueda ir a Pedro Sánchez en un escenario de repetición electoral, pues hombre, yo creo que intentaré evitarlo por cualquier medio. Y una vez se ponga sobre la mesa la amnistía y ya el PSOE se posicione claramente, porque hasta ahora hemos de recordar que no se está hablando claramente y que estamos hablando de supuestos, pero una vez hecho, yo creo que la única salida viable para el PSOE en este momento será a empezar la legislatura y empezar a contar esos cuatro años de gobierno y ya tendrás tiempo para recuperarte electoralmente. Con respecto al tema de sumar y Vox, otra vez ya llevamos varias encuestas y en varias semanas distintas en las que se vuelve a reafirmar esa tendencia en la que sumar supera a Vox. Lo supera en escaños y lo supera en intención de voto. ¿Y yo qué quieres que te diga? A mí estos porcentajes de voto entre uno y otro son muy volátiles, cambian mucho la distribución de escaños de un día a otro. Entonces sí que parece, por las varias encuestas que llevan saliendo las últimas semanas, que sumar estaría por encima de Vox. Pero también lo estaba teóricamente antes de las elecciones, la mayoría de encuestas la van a sumar por encima de Vox y yo ya cuando hice una porra, una previsión, dije, mira, las encuestas dicen esto, pero yo ya en ese momento dije, se suele menospreciar en las encuestas, no sé por qué, hay algún tipo de sesgo que siempre oculta un poco a Vox. Y yo ya en la porra que hice dije, bueno, voy a poner a Vox por encima de sumar, porque no me fío un poco de estas tendencias y las encuestas así. Y efectivamente, entonces, bueno, estos sorpasos entre sumar y Vox son un poco más anecdóticos, porque sinceramente no van a tener mucho impacto en la negociación. Y de hecho, mientras estaba grabando este vídeo, ha salido y ha publicado el diario.es una nueva encuesta de SimpleLógica, que es la encuestadora, en la que básicamente sí que se replicaban algunas de las tendencias que hemos comentado en este vídeo, ¿no? Por ejemplo, el caso de sumar y Vox, sumar sí que quedaba otra vez por encima de Vox, con lo cual otra encuesta más que recoge esta tendencia. Y en el caso del PSOE no decía o no hablaba de un fuerte descenso, no hablaba siquiera de un descenso, porque subía, aunque mínimamente. Lo que sí que se reflejaba en esta encuesta es que el PP crecía mucho más que el PSOE. Esa diferencia entre el PP y el PSOE se acrecentaba. Por lo tanto, sí que se puede intuir y sí que se puede hablar también de un efecto o de una pérdida de velocidad del PSOE a raíz, precisamente, de esa amnistía y de las negociaciones de las últimas semanas. Así que, bueno, simplemente quería comentar la encuesta, que siempre ahora va a haber mucho clickbait, va a haber muchos títulos llamativos, de si el PSOE cae, el PSOE sube, bueno, pues lo comentamos, lo vemos, no es tan trágico, no creo que vaya a ser mucho más trágico y, bueno, en cualquier caso, si cambia mucho y siguen saliendo encuestas con nuevos resultados, pues las comentaremos aquí y estaré encantado también de leeros en los comentarios. Así que, nada, acuérdate de dejar un like, de suscribirte y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!